Última parte, ya está oscureciendo acá en el campo. Ya te echaron todo, pusieron todo el ladrillo. Todavía están trabajando. Mirá lo que es la montaña, a esta hora. Una cosa preciosa. Se ve en la montaña, con el sol. Y bueno. Esta parte igual la escalera. La miguelta, la miguelta, la miguelta, la miguelta. La miguelta, la miguelta, la miguelta. La miguelta, la miguelta, la miguelta. La miguelta, la miguelta. Es un lugar grande! Verdad... Quedó un lugar grande! No! Vamos a venir vendas al despacho de pan! Es el gran... ¿Hermos proyectos? Pero no vamos a... Que? No! Era el gran... Un jardín, una galería para hacer un salón de fiesta, ¿no? ¿O no? Ahí la piedra